Más noticias, más ciudad www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas Hoy tuvimos un acto, un simulacro, un accidente A modo de práctica queríamos ver cómo reaccionaba en esta enseñanza que se le ha dado en estos tres meses A cargo de Carlos Perillo y Marcelo Loyola, secretario y coordinador respectivamente de seguridad Y bueno, tratamos de hacer todo lo más profesionalmente posible que podamos Capacitando a la gente para que tengamos que evitar la mayor cantidad de accidentes en la vida pública www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas